Perseguiré los rastros de este afán Como busca el agua la sed La estela de tu perfume Me atravesó tu suave vendaval Rumbo a tu recuerdo seguí La senda de tu perfume Dele con tu perfume No hay soledad Que aguante el envión El impulso antiguo y sutil Del eco de tu perfume Perseguiré Perseguiré La senda de tu perfume Me atravesó tu suave vendaval Rumbo a tu recuerdo seguí La senda de tu pernoa y soledad Que aguante el envión El impulso antiguo y sutil Del eco de tu perfume Del eco de tu perfume Regresarás Regresarás La senda de tu perfume La senda de tu perfume Regresarás 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 La estela de tu perfume La estela de tu perfume La estela de tu perfume Avanzo y escribo Decido el camino Las ganas que quedan se marchan con voz Se apaga el deseo Ya no me entrevero Y hablar es lo que se me da mejor Con los ojos no te veo Sé que se me viene mareo Y es entonces cuando quiero salir a caminar Con los ojos no te veo Sé que se me viene mareo Y es entonces cuando quiero salir a caminar El aire me ciego Ya no me da pena Dejarte un adiós Así son los ojos no te veo Sé que se me viene mareo Y es entonces cuando quiero salir a caminar Con los ojos no te veo Sé que se me viene mareo Y es entonces cuando quiero salir a caminar Y es entonces cuando quiero salir a caminar Y es entonces cuando quiero salir a caminar El aire me ciego El aire me ciega Hay vidrio en la arena Y es entonces cuando quiero salir a caminar 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 Con los ojos no te veo Sé que se me viene mareo Y es entonces cuando quiero salir a caminar Mami se me viene rollo Ense Miracle No te veo Y es entonces cuando quiero salir a caminar No te veo Y es guided Hade Ense Campos Stay ¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar Cierro los ojos, no imagino algo mejor Respiro hondo y tomo el vino No te asustes si me río como un loco Es necesario que a veces sea así Será la vida que siempre nos pega un poco No se encandila con lo que está por venir No te asustes si me río como un loco ¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad Bajo un árbol me refugio del calor En el silencio te escucho el río No te asustes si me río como un loco No te asustes si me río como un loco Es necesario que mañana sea así Será la vida que siempre nos pega un poco No se encandila con lo que está por venir Tengo algo mal pensado Oler el bebé en el colchón Choviznando de repente ¿Dónde está mi amor? Llegué de lejos, yo te quiero Enloquecé de alguien que te está buscando Se da ahí en sus manos Es perfecto el aire La cumbre bajo el sol De lo que quede de mí Te llevo un poco Hoy No te asustes si me río como un loco Es necesario Es necesario que mañana sea así Será la vida que siempre nos pega un poco Y nos encandila con lo que está por venir No te asustes si me río como un poco No te asustes si me río como un loco No te asustes si me río como un loco No te asustes si me río como un loco